Estamos haciendo el noveno disco de La Gusana Ciega. El proceso creativo está como todo el tiempo ahí, latente, ¿no? Y de pronto estoy trabajando con la guitarra y haciendo alguna canción y queda una idea, la grabo en el teléfono, se queda ahí flotando. Y la verdad, utilizamos mucho más la tecnología de casi casi mandarnos ideitas entre nosotros por correo o por los teléfonos de, mira, se me ocurrió esto. Cuando ya vamos a meternos a grabar, cuando ya se acerca como ese tiempo, empiezo a aterrizar esas ideas, les empezamos a dar forma y empezamos a trabajarlas como, ya como grupo. Y entonces el otro también empieza a aportar ideas. Esa es la forma en la que nos preparamos, empezamos a componer y luego ya después trabajamos con el productor, con Howard Villarremota, porque él está en Canadá, mandándole estas ideas, él manda comentarios, mandándole referencias, entonces él manda ideas. Y de esa manera vamos dándole forma a las canciones y lo que hacemos aquí en el estudio pues es ya capturarlas y grabarlas. Es un privilegio, un gran privilegio, el que la gente esté volteando a ver lo que estás haciendo. Volteando a ver lo que hiciste y volteando a ver lo que vas a hacer. Estamos buscando hacer algo diferente, estamos buscando nuevas formas de enseñarles el disco, estamos buscando que el arte sea padre, o sea, estamos trabajando en lo que, o sea, en la forma en la que nos gusta, que creo que les ha gustado, les ha funcionado a los fans. Entonces, simplemente eso, o sea, disfruten un nuevo proceso, disfrútenlo con nosotros, el nuevo proceso.